Bienvenidos a este rápido video sobre delineadores Fawrestay. Quédense hasta el final, los invito a suscribirse y pues bienvenidos a mi canal. Pero antes que nada, pues así como ustedes han visto en otros videos, por ahí a veces se escucha a mi bebé de fondo. Acá en este caso lo tengo acá debajo mío porque le interesa bastante el aro de luz, así que por si lo escuchan o lo ven o se mueve la cámara, es él. Bien, ahora les quiero mostrar la nueva colección. Ya veníamos con este delineador nuevo que inclusive tengo un video anterior que es este que ven acá, lo pueden buscar, lo testé bastante bien. Y bueno, obviamente tuve que esperar hasta que salieran estos otros de color porque yo decía, qué bueno que salieran igual de estos pero de color y sí salieron. Obviamente y primero, antes que nada, el tamaño. Fíjense, el tamaño de esto es el tamaño de la palma de la mano y esto es genial porque obviamente lo podemos poner en la cosmetiquera. Listo, entonces el tamaño, hablamos que el contenido es de 3,5 mililitros. Listo, tamaño cómodo y aparte la otra cosa que me gusta como segunda manera es el tema del pincel. Sí, el pincel es un tipo crayón. Acá se los muestro, ve que el chiquito está de fondo cantando. Este está bastante regado, sí, pero este es un pincel bastante durito, sí, que nos permite, digamos que en forma de crayón poder hacerse el dibujado o el delineado. Y a otro lado, tengo que resaltar que realmente Abón acá promete 72 horas de duración en cuanto al delineado que estamos hablando de tres días y yo se los dije a ustedes en el video anterior donde hablaba del delineador negro que sí es así, realmente es así. Dura 72 horas, dura lo que promete, sí. Lo hice porque primero te lo pones en la mano, pasan los tres días, sigue ahí por un lado. Por el otro lado, fuera de eso, si te lo colocas en el ojo y no te desmaquillas, pero si te bañas, pero si sales y todo, sigue el color ahí, sí. Quizás el único color que a mí no me duró las 72 horas fue este moradito, sí. De resto, lo demás cumplieron su cometido. Como siempre, para estos maquillajes intransferibles se retiran con agua micelar bifásica, siempre que tenga aceite es para que nos ayude a remover mucho más fácil maquillaje. Algo que sí tengo que repetir hasta el cansancio de estos delineadores es que como son líquidos, son bastante húmedos. Es decir, que cuando se aplica hay que dejar que se seque y después de que se seque, ahí sí poder movilizar bien. Por ejemplo, si tienen párpados más bien caídos, como el mío, fíjense que por acá esto cae hacia los lados, puede suceder que te estás delineando y de repente levantas un poco la mirada y resulta que te manchas acá arriba. Por supuesto, los invito a que se suscriban, a que comenten si tienen estos delineadores, si los usaron, si les pasaron accidentes con el tema del secado. Déjenme sus experiencias, espero que les guste ese video muchísimo y se vienen algunos atritos más. Obviamente, video con ruido de fondo y sombra de fondo habrán visto también. Ahí los dejo con ese pequeño resumen de colores en los ojos. Bastante sencillo, bastante simple, para que cualquiera lo pueda escutar, que es lo más importante. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.